Salmo 88 11 verso 11 y 12 dice será Contada en el sepulcro tu misericordia Y tu verdad en el abadón o en la muerte Serán reconocidas en las tinieblas tus Maravillas ojo lo que sigue y tu justicia En la tierra del olvido la tierra del Olvido se será reconocido será recordado Tu nombre y tu justicia en la tierra del Olvido Dios no olvida los que olvidamos Somos nosotros y por eso es importante Constantemente recordarnos traer a Nuestra memoria las bendiciones que Dios Nos ha dado lo que ha hecho por nosotros Déjame decirte que sólo la gratitud Conserva una buena memoria y sólo la Buena memoria mantiene la gratitud Hacer cosas que hagan que nosotros no Olvidemos la bondad de Dios y su justicia En la tierra del olvido como así la tierra Del olvido te recuerdas cuando dice Deuteronomio a dice nada más ten en cuenta Dice de no olvidarte que fue Dios el que Te bendijo cuando estés lleno de Bendiciones quiere decir que hay un Momento que puedes estar tan lleno de Bendiciones que entras en la tierra del Olvido y ahí en esa tierra del olvido Ya no recordamos lo que Dios hizo por Nosotros o lo que Dios ha hecho por Nosotros y por nuestra familia Es importante estar recordando constantemente Y actuar en base a ese recuerdo La gratitud del buen recuerdo la buena Memoria eso va de la mano dice el verso Ecclesiastes capítulo 9 verso 4 hay una Esperanza para todo aquel que está entre Los vivos porque mejor es perro vivo que Felía un muerto Cuantos dicen amén claro porque los que Viven saben que han de morir pero los Muertos nada saben ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en el olvido Aunque nosotros nos esforcemos por ser Lo mejor y hacerlo mejor llega un momento En que seremos puestos en el olvido no sé Si me estoy explicando Dice la escritura en el capítulo 8 de Ecclesiastes verso 10 así mismo he visto A los iniquos iniquos sepultados con honra Más los que frecuentaban el lugar santo Dice fueron luego puestos en olvido en la Ciudad donde habían actuado con rectitud Esto también es vanidad o en vano por Cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre La mala obra el corazón de los hijos de Los hombres está en ellos dispuesto para Hacer el mal Es irónico o no se entiende que como Personas haciendo iniquidad que es un poco Más allá del pecado son sepultados con Honor y personas que hicieron lo Correcto si son sepultadas pasando al Olvido en la misma ciudad donde fueron De bendición O sea que nada garantiza que alguien se Acuerde de nosotros Nada Pero Dios nos tiene grabado en su mano Pero Dios escribió nuestro nombre en el Cielo pero Dios escribió un libro de Memoria sin importar si alguien se acuerda O no de ti lo que cuenta es que Dios Jamás se olvidará de ti siempre te tendrá En su mente en su recuerdo existirás para Siempre Hay cosas insentidos en el verso 14 Ecclesiastes 8 dice hay vanidad que se Hace sobre la tierra en la versión 1960 Que hay justos a quienes sucede como Que hicieran obras de impíos y hay Impíos a quienes acontece como que Hicieran obras de justos digo que esto También es vanidad en la versión Dios Habla hoy dice y así se da en este mundo El caso sin sentido sin sentido de hombres Que sufren como si fueran malos y de Hombres malos que gozan como que si Fueran buenos yo digo que tampoco esto Tiene que sentido conforme pasa el tiempo Vamos siendo olvidados pero Dios no Solo dice te llevo en mi mente te dice Te llevo en mis manos te pongo en el Cielo y te escribo en un libro Aquella mujer que derramó el alabastro De perfume de mucho precio sobre Jesús Jesús dijo donde quiera que el Evangelio se predique en todo el mundo Si hablará de lo que ella hizo para Memoria de ella Fue una orden de Jesús hablar de esta Mujer que derramó un alabastro de Perfume de mucho precio que lo ungió Anticipadamente para la sepultura no Dijo donde quiera que el evangelio se Predique recuerden que Pedro caminó Sobre el agua recuerden que Juan se Recostó sobre mi pecho él dijo donde Quiera que vayan van a hablar de esta Mujer dijo y van a recordar lo que ella Hizo y en ese mismo momento había gente Criticándola juzgándola por lo que Había hecho Yujú aquello por lo que te critican y te Juzgan quizás sea por lo que Dios te Recuerde Amén Dios recuerda tus obras Hebreos 6 10 dice Porque Dios no es injusto para olvidar Vuestra obra y el trabajo de amor que Habéis mostrado hacia su nombre habiendo Servido a los santos y sirviéndoles aún A veces tenemos tanta hambre de Reconocimiento que lo único que estamos Evidenciando es que nuestro ego está Creciendo cada día más Y que hemos dejado de hacer las cosas Por la razón correcta recuérdense Servir no es de sirvientes servir es de Señores Servir es un honor no importa que digan Cómo te presionen si te juzgan si caen Mal si te caen mal sigue sirviendo porque La prueba del servicio viene cuando no Te dan lo que esperabas que ibas a Tener Y tú dices bueno tengo que seguir mi Camino sirviendo Sin importar el reconocimiento pero Este mundo fue diseñado por los Hombres para que el reconocimiento sea Un alimento que puede convertirse en el Veneno más grande que tenemos No todo lo que comemos es bueno Eso perjudica el alma él no es injusto Para olvidar tu obra no te basta eso No nos basta saber que a Dios no se le Olvida lo que hacemos y cómo servimos Eso es suficiente alimento no para el Ego para el espíritu por lo tanto vas a Servir no importa que pase no te Reconozcan no te manden una carta no Estás en el grupito de whatsapp ahí se Les olvidó mi nombre pero está escrito En las manos de Dios el tuyo A ver levanta las manos y a las tres Di tu nombre de nuevo una dos tres ya Él recuerda ese nombre Dice la palabra no hay quien abra y Cierre las puertas de su casa que no Tenga su recompensa abrir y cerrar una Puerta tiene recompensa Jeremías 55 y Es por eso que debemos hacer lo que Sigue acá preguntarán por el camino de Sion hacia dónde volverán sus rostros Diciendo venid y juntémonos a Jehová Cuántos se juntaron con Dios a través De Jesús dice juntémonos a Jehová con Pacto eterno que jamás se ponga A ver leamos que jamás se ponga a dónde El pacto eterno que tenemos con Dios Jamás se pondrá en el olvido tú sabes Que a veces nosotros mismos olvidamos las Promesas de Dios y cuando estamos en medio De una circunstancia como que la memoria Se reactiva y dice recordate hombre Dios es bueno Dios lo hizo una vez Dios lo volverá a hacer a el dicho Él ha dicho que por un camino vendrán Contra ti por siete huirán delante de Ti él ha dicho que mil caerán a tu lado Diez mil a tu diestra pero a ti no te Tocarán y empiezan las promesas a venir La memoria se refresca cuando estás en un Problema económico recuérdate que él Juró bendecirte con abundancia y Multiplicarte tienes que traer a la Memoria todas sus promesas eso a Dios Le agrada porque lo estás honrando al Pensar así que él no sabe fallar no sabe Cómo se hace eso hebreos deuteronomio 431 dice así porque Dios misericordioso Es Jehová tu Dios ojo lo podemos leer Fuerte en las pantallas sigamos no te Dejará ni te destruirá dilo ni se Olvidará del pacto que les juró a tus Padres y conmigo Dios jura y no Olvida Perdón Dios está bajo juramento Violaría Dios su juramento quedaría mal Ante la corte No sé si me estoy explicando esta mañana El pacto que juró y no lo olvida estamos Juntos con Dios en un pacto que él no Pone en el olvido hebreos capítulo 6 Verso 13 al 14 dice porque cuando Dios Hizo la promesa a Abraham no pudiendo Jurar por otro mayor juró por sí mismo Diciendo de cierto te bendeciré con Abundancia y te multiplicaré grande Bajo ese juramento estás tú salmo Capítulo 20 él hace memoria de lo bueno Salmo 20 del 1 al 4 pongan atención a Esto porque esto es un bombazo Jehová te Oiga en el día de conflicto el nombre Del Dios de Jacob te defienda te envíe Ayuda desde el santuario y desde Sion te Sostenga haga memoria de todas tus Ofrendas y acepto tu holocausto te dé Conforme el deseo de tu corazón y cumpla Todo tu consejo Pómano decir ahora el oye defiende Ayuda sostiene recuerda acepta da y Cumple son ocho verbos en tan pocas Palabras por Dios santo ocho verbos en tan Pocas palabras te lo voy a recordar el Oye defiende ayuda sostiene recuerda Acepta da y cumple que tú más puedes Pedir de Dios te oye te defiende te Ayuda te sostiene te da recuerda te Cumple Con esos cuatro versos podrías vivir el Resto de tu vida Cualquier duda que tengas del amor de Dios se resuelve en estos versos Mira eso a ver todos lean eso fuerte Él oye defiende ayuda sostiene Recuerda acepta da y cumple dale un fuerte Aplauso a tu papá Dios olvida lo malo y recuerda lo bueno En Isaías capítulo 43 verso 25 dice yo yo Soy el que borro tus rebeliones por amor De mí mismo Pon atención a esto yo soy el que borro Borro las borro en algún lugar están Escritas yo borro tus rebeliones por amor A mí mismo Cuando yo leí esto dije se supone que Él debería borrar si mis rebeliones por Amor a mí y él dice no 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 voy a Ser un poco más claro te amo o jacob te Amo pero voy a borrar tus rebeliones por Amor a mí mismo dice Yo señor porque es amor a por amor a ti Que borras mi rebelión porque borrando Mi rebelión puedo estar contigo Él borra tu rebelión porque él quiere Estar contigo y si sabes que voy a hacer Un lado la rebelión porque así me puedo Acercar a ti Cuando tú perdonas el pecado de alguien Más puede ser por amor a él o por amor A ti que quieres estar con él A veces la razón por la cual me ha tocado Perdonar a alguien no es por amor a la Persona sin por amor a mí porque lo Necesito Lo quiero Quiero que esté cerca Pasaje es hermoso no es por amor a ti Este verso en este verso él revela que Él también perdona por amor a él Si no te perdono difícilmente me Acerco pero si te perdono me acerco y Me agrada estar cerca de ti dice el Señor Mira Y no me acordaré de tus pecados Y ojo lo que sigue Tus pecados fueron borrados Tu culpa fue quitada La sangre del cordero te limpió y tu Nombre está escrito en los No tus pecados Tu nombre Punto Y dice la escritura acá en Hebreos 11 32 Y qué más digo Porque el tiempo me faltaría contando o Recordando Puedo decir recordando en lugar de Contando Claro Recordando de Gedeón De Barak De Sansón De Jepte De David Así como de Samuel Y de los profetas Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerza de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron Sus muertos mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron Vituperios y azotes Y a más de esto Prisiones y cárceles Fueron apedreados Aserrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados De los cuales El mundo no era digno Esto es lo que Dios Piensa de esos hombres Y esto es lo que Él recuerda Y lo que al final dejó escrito Escrito está Y todos estos dice Aunque alcanzaron Buen testimonio Que alcanzaron A ver que alcanzaron Que es lo que te quiero decir hoy Para cerrar es Dios no recuerda tus faltas Dios recuerda tus victorias Dios no registra tus fracasos Dios registra tu batalla ganada Y eso es lo que deja escrito Yo quiero que te vayas Hoy de acá sabiendo Que de todo lo malo que hemos hecho No hay nada escrito ya Y que Dios sigue escribiendo Lo bueno que has hecho Y aunque dice Aquellos que en una ciudad Hicieron lo correcto Fueron puestos en el olvido Dios no ha puesto en el olvido La obra de ninguno de ustedes Sino que han sido bendecidos por Él No hay mayor bendición Que saber Que quedó escrito No te atormentes Por tu pasado Delante de Dios Ni siquiera existe Y me dice Él ¿Cómo puedo inspirar a escribir Lo que está escrito Que ya me olvidé y lo borré? Que lo que quiero decir es Dios no guarda todo en la memoria Dios también borra Cosas de la memoria Y al final tu file Está lleno de tus victorias de fe En su memoria Lo demás No sé qué le pasó Pero no está el archivo Se desapareció Para la gloria de Dios Levanta tus manos A las tres tu nombre Amén Una, dos, tres Guardando el esfuerzo 17 Lo demás Gracias por ver el video.